Así que vamos con esta receta que además viene de un amigo que nos ve desde Cataluña, se llama Óscar de Arce, un amigo maravilloso del programa, nos ve desde Tarrasa, para que veáis que la pera limonera se ve por todo lo largo y ancho de la geografía española y nos dice, tengo una receta que me hace mucha ilusión, soy un amante del marisco, en especial langostinos, gambas, todo este mundillo me encanta, pero hay una receta que me gusta especialmente, me encanta la pera limonera y creo que podríais hacerla. Me la hacía mi madre, la tengo en el recuerdo, pero a mí no se me da muy bien la cocina, entonces a ver si podéis hacer unos piquillos rellenos de gambas. Pues dicho y hecho, nosotros anotamos, recogemos y te agradecemos mucho la petición, porque cositas como estas nos hacen mucha ilusión, así que no hay, vamos aquí al asunto. Perdón por el acento, pero no podía evitarlo, si evito todos los acentos el tuyo no iba a ser menos. Tenemos por aquí unos cuantos pimientos de piquillo de los de verdad, de los de aquí, de los que son un escándalo y que dan ganas de comérselos así tal cual, y no te digo que no me haya comido alguno así tal cual, venga, pero hemos puesto los suficientes para que nos quedemos llenos. Aquí tenemos unas cuantas gambicas que también da gusto verlas, así que si las pillas bien de precio no es para nada una receta que se nos vaya de la pelota. Usaremos las cascaricas y la cabeza para hacer la salsa, que yo creo que es la parte más importante de esta receta. Tenemos cebolla, ajo y puerro, pondremos un poquito de harina para trabar el relleno, que tiene que ser ligero, pero ligeramente también trabado, y luego la salsa de pescado y marisco la vamos a hacer con 7 decilitros de caldo de pescado, chorrito de coñac, por aquí tenemos, fijaos, todas las cabezas, paticas, colicas, todo para hacer la salsa, y todo eso lo hemos sacado de las gambas que habíamos pelado. Cebolla morada, tomate, pimienta negra, el ajo lo tenemos por ahí, laurel y pimentón ahumado, y además un poco de leche evaporada, que la leche evaporada la reservamos para luego, para lo que es la salsa que irá por encima, entonces yo creo que luego lo vamos a entender todo mucho más claro. Nos ponemos manos a la obra y así no hay ningún problema. Bueno, por aquí, vamos allá, vamos a hacer nuestra salsa de marisco, y para hacer la salsa de marisco primero nos hace falta tener un caldo de pescado y de marisco, así que aceite de oliva virgen extra, esto es, ponemos también por acá, mirad, cebollica morada, ponemos unos dientes de ajo, que no hace falta picarlos en exceso, puesto que luego vamos a colarlo todo, ponemos por acá, muy bien, que se vaya dorando, ponemos la hojita de laurel, y todo el cascullo del marisco, muy bien, perfecto, y con eso vamos a obtener, con eso y con todo lo que tenemos aquí, vamos a obtener que de un caldo de pescado se convierta en un caldo de pescado y marisco, y luego con la leche evaporada en una salsa de pescado y marisco, espero haberme explicado bien, yo lo he intentado, no lo sé hacer mejor, ponemos granicos de pimienta que también me encantan, el sabor que dejan así ponerlos enteros, perfecto, y vamos a empezar a rascar, estamos trabajando a fuego muy fuerte, tiene que dorarse el conjunto muy bien, tenemos que empezar a oler aquí a chiringuito del bueno, que siempre decimos, y cuando se produce este olor en la pera limonera, pues aquí todos nos ponemos a flotar, nos empieza ya la salidilla a correr, y nos entra un hambre que para qué, porque si hay un olor que hace que esto te dé alegría, pues es el del buen marisco cuando se está dorando, y buen marisco no quiere decir marisco caro, precisamente, y más cuando estamos hablando de gambas, langostinos, mejillones, siempre lo digo, es marisco sostenible, que está riquísimo, y que si lo pillas bueno, pues está a la altura de cualquiera que vale tropecientos euros el kilo, que el otro es más para ocasiones especiales y como lo consumes menos lo pillas más a gusto, también es cierto, que unos buenos percebes, unas buenas ostras, bueno, pues todo esto, claro, como no lo comes todos los días, también lo coges muy a gusto cuando lo coges, bueno, mirad que se está agarrando al fondo de la cazuela, no te preocupes, eso es lo que necesitamos, precisamente, y antes de que se queme, un chorretón de coñac, no he hecho arrollito y pozolón, me está fastidiando, igual tengo que ponerlo un poco más, en fin, por un programa que no lo haga, rascamos muy bien el conjunto, y aquí si queréis, lo de siempre, si os apetece tiraros el moco con el flambeado, pues podemos hacerlo sin ningún problema, ¿qué hago? flambeo, es que es tan visual, Santiago, que es el realizador de la pera, se pone muy contentico siempre que flambeo, porque tiene ahí unos planos que parece esto cuarto milenio, más que la pera limonera, flambeo, le damos caña, como siempre me churrasco un poco los pelicos de la mano, pero no viene mal, campana apagada, sobre todo, es más, ya veis que la llama que sale es bastante potente, ¿qué podemos hacer si hay una situación crítica en este momento o en cualquier otro? Pues eliminar el oxígeno, mira que yo soy zoquete para la física y la química, no sé si esto abarca uno u otro o los dos, pero lo único que hay que hacer es eliminar el oxígeno, siempre que haya con el aceite, con todo, no os volváis locos, aguán y se os ocurra, porque repartís toda la llama, lo único que hay que hacer es tapar, y si no hay oxígeno, no hay posibilidad de llama, ¿veis? ya está, se acabó la historia, muy bien, es un consejo que yo creo que está bien, si los que nos están viendo se meten en la cocina por primera vez, esto les va a ahorrar algún disgusto gordo, muy bien, por aquí mientras tanto, vamos a confitar unos buenos piquillos de nuestra tierra, y como siempre lo hacemos con pellizquito de sal, he probado un piquillo de estos, están dulces, o sea, no tienen ese punto de acidez, así que no les voy a poner azúcar, que es algo que a veces hago, si el piquillo tiene, pues en los antioxidantes se han pasado, en los que les meten al bote, que no es un pecado, para nada, con un poquito de azúcar palías eso, y ya está, o sea, que no dejo de comprarlos porque tengan un poco de acidez. Mezclamos un poco, le ponemos papel film, y los vamos a confitar por el método rápido del microondas, que ya sabéis que tenemos dos opciones, o confitarlos al chup-chup en la cazuela durante un par de horas, así a fuego suavecito, o bien, el rápido e igualmente efectivo, cuatro agujeritos para que evapore, y metemos los piquillos doce minutos en el microondas para que se queden arrugaditos, y con una salsa, con un pil pil alucinante, doce minuticos es suficiente. Ahí está, le metemos candela, y por aquí, ¡buah!, vaya tela, maravilloso. Se ha evaporado ya el coñac, hemos arrancado los jugos, así que vamos a seguir con la jugada. Le ponemos salsica de tomate, una tacita pequeña de salsa de tomate, pimentón ahumado, esto es lo que le va a dar colorcito y sabor a la salsa, obviamente. Seguimos con el lío y mezclamos todos los ingredientes. Y ahora tenemos un buen caldo de pescado casero que hemos hecho. Muy bien, lleva ya un toquecito de pimentón, que por eso tiene ese color tan mágico, pero al final, bueno, pues se trata de juntar un caldo de pescado con una base de marisco, y ya tienes el caldo de pescado y marisco. Así que, ¡ay!, ponemos por aquí. El caldico, 7 decilitros, perfecto, pero ya habéis visto que abundantes cabecitas, porque al final es lo que le va a sacar el sabor, y cocemos a fuego medio 45 minutos, y dejamos que se enfríe dentro de la perola, que se haga una infusión, que en vez de manzanilla tiene cabezas de gamba, ¿vale? El concepto es extraño, pero para que lo entendamos. Entonces, que se infusione, es decir, que se queden ahí relajadamente dentro, y luego ya sí que colamos machacando muy bien para sacar todo el jugo, ¿vale? Y ya mezclaremos con la leche evaporada para ligar la salsa. Y ahora vamos a ponernos con la otra parte, con el relleno de los piquillos. Vale, cogemos por acá, en nuestra sote y vamos a poner aceite de oliva virgen extra. Receta clasicota, ¿verdad? Piquillos rellenos de gambas. Antes se veía mucho en las barras, siempre lo digo el tema piquillos, y da, igual que la panna cotta que he dicho antes, da para hacer franquicia, los piquillos rellenos también. Bien, hemos hecho piquillos rellenos de gambas, de carrilleras, piquillos rellenos de alubias, para hacer versión vegetariana, de todo tipo de mariscos, de mejillones. Ah, piquillos rellenos de tortilla, patata. Estoy acordándome que hice en una ocasión, que triunfaron, que de vez en cuando los hago en casa, por cierto, y también triunfan. Igual hay que volver a revisitarlos con alguna modificación, para los amigos de la pera que no los hayáis visto. Pero, en fin, que el pimiento es tan agradecido que puedes ponerle dentro lo que te dé la gana. Hasta piquillos, otra vez. Puedes hacer un piquillo relleno de piquillos y estaría perfecto. Vamos a rellenar de cebolla, ajo, puerro, y sobre todo que haya predominio de gambicas. Y esto entra como pipas. El día que hagas esta receta, prepara en cantidad, porque si pones solo tres, vas a tener problemas. O también puedes hacer una cosa, ser cuco, y acompañar de cosas que estén a la altura. Claro, estar a la altura de estos piquillos es complicado. Si le pones una patata hervida, sí, van a llenar más. Pero, ojo, estás haciendo trampas. Estás poniendo ahí, para que no comas piquillos, estás poniendo ahí como miga de pan, para que se llene la gente. Pero un huevo a la plancha, un huevo a la plancha con su yema jugosa, o frito, si queréis daros el capricho, eso sí que está a la altura. De unos pimientos rellenos del piquillo, o de cualquier otra cosa. Vamos a bajar por aquí el fuego, que esto ya hierve, 45 minutitos, y luego colamos cuando se enfríe. Vale. Pues por aquí lo dicho. Vamos a picar finico el ajo. Ahí está. Y rellenaremos con un pochado de puerro, ajo, cebolla, y las propias gambicas. Que, por cierto, las gambas parecen un animal muy normálico. No sé si lo habéis visto en los documentales. Y también tiene su aquel. Son cosas que tenemos tan habituadas, así que parecen un poco como así unos animales un poco bobos, y de eso nada. Para empezar, son animales nocturnos. Que yo cuando me enteré de que son animales nocturnos, entendí lo que siempre me dice mi madre. Mira que eres gambitero. Ahora ya no me lo dice, porque ya no soy gambitero. Pero cuando volví a altas horas de la madrugada, dijo, mira que eres gambitero. Ahora lo entiendo. Carlos, es que las gambas son animales nocturnos. Por el día se meten debajo de la arena, ahí se pegan a la sopa boba todo el día, y por la noche les entra la turuntela y no hay quien las pare. Pues un poco como a mí y como a toda la gente que estaba en edad de hacer eso. Obviamente. A ver si voy a ser yo solo aquí el que la lia parra. Venga, ponemos por aquí el ajo. Dejemos que el ajo baile y tenemos preparadica la cebolla y el puerro. Pero esto lleva su proceso. ¿Puedo avanzar algo más? Ah, sí, mira. Me había dejado aquí cuatro gambicas sin pelar, pues voy a pelarlas. Mira qué maravilla. Mira, 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 mira. Qué cosita más delicada. Cuando están así frescas, les voy a contar una cosa. Les echo un poquito de sal en escas por encima y alguna así tal cual cae. Te digo que no sea el caso. ¡Atención! ¡Atención y a este caldo! Con nuestro chafapatatas, en esta ocasión chafagambas, le sacamos todo el coral bistuer, todo el coral, fuera de bromas, que es el interior de la cabecica, de los mariscos, para que vayan a parar a este caldo, que ahora ya no es caldo de pescado, ahora ya es caldo de pescado y de marisco. Así que esto ya lo tenemos aquí, no hay ni una gota de sabor ya. Bueno, se podría chuperretear un poco, pero no es cuestión. Esto, fuera. Hemos extraído todo el sabor que ha ido a parar al caldo. Y por aquí, nuestro pochado, que ya es casi un caramelizado, a base de, recordad, ajo, cebolla y puerro. El puerro me parece ineludito, en este otro guiño, Oscar. En esta receta me parece ineludible, porque deja una textura melosa, un toquecito dulce a los rellenos, así que, por mí, imprescindible. Cogemos, y rascamos ahí a conciencia, para que espese ligeramente, luego lo que es el relleno. ¿Vale? Vamos a poner un pelín más, esto lo hago un poco a ojímetro, ¿eh? Os diría cantidades, pero es que lo hago a ojo, dependiendo de la cantidad de sofrito que pongo, de gambas, etcétera. Entonces, poned harina, una cucharada sopera, y a partir de aquí, vamos a ir agregando el caldo, que ya lo he vuelto a calentar, porque recordad, que antes de colarlo, lo hemos dejado enfriar. Y vamos poniendo por aquí. Vamos a poner, de momento, es un relleno, con lo cual no podemos poner tres perolos de salsa, con poner de momento, un cacito y medio, suficiente, para poder hacer lo que queremos, que es, pues un relleno ligado, en el que falta el elemento clave, las gambas, por supuesto, que las ponemos, ya casi cuando esto esté, cuando vea que tiene la textura adecuada, para poder rellenar, es cuando pongo las zambicas, y esto está bastante guay así. Sí, 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 esto así estaría bastante, bastante bien. Muy bien, ponemos ahora, las gambas, a las cuales les voy a poner, antes de que entren, el toquecito de sal, que les corresponde, siempre lo digo, que es una buena forma de acertar con la sal, poner ingrediente y su sal, poner ingrediente y su sal, así, cada uno ya va impregnado de la sal que le hace falta, y aquí tenemos el rellenaco de los piquillos, mamma mía, qué pinta que tiene esto, tremendo, me está pidiendo pimienta negra, pero ha sido una llamada, o sea, ni siquiera he dicho, esto necesita pimienta negra, porque lo lleva a la receta, no, ha sido verlo y decir, pero bueno, qué hace esto sin pimienta, y los cocinamos muy poquito, incluso pueden quedar aquí crudos, y en el relleno, porque luego se terminarán de cocinar con el calorcito de la salsa, bajamos el fuego al uno, que se mantengan calientes, y ahora vamos con los piquillos, fijaos, tenemos por aquí, los piquillos ya confitados, y aquí una soté, que ya está calentita, ¿qué vamos a hacer con ello? por la salsa que va a ir por encima, vertemos, como podéis apreciar, la soté ya estaba caliente, no me ha asustado en absoluto, así que, era precisamente lo que quería, porque de esa manera ganamos tiempo, ahorramos energía, porque estaba a fuego medio bajo, ahí está, no me eches la bronca, la inducción ya sabéis, que si le pasas la valleta por los botoncicos, te echa la bronca, muy bien, y con eso, esto lo aparco por aquí, veré si me falta en alguna de las dos partes, y con leche evaporada, una forma mucho más ligera, de hacer recetas lácteas, ahí está, ponemos 120 gramos de leche evaporada, por 300 gramos triple de caldito, vamos a subir el fuego, vamos a evaporar, y vamos a conseguir que reduzca, pero ojo que no acabáis la cosa, porque hay una cosa también, que te quiero decir, que es importante al menos para mí, que si quieres hacer los piquillos Oscar, y la salsa de los piquillos, de una manera ya espectacular, coge el líquido que sueltan, que desprenden, y añádeselo a la salsa, que para mí, que es el secreto para que esto ya suba, a los cielos, muy bien, piquillos, relleno, falta una cosita, meto esto en una manga, esto reduce por aquí, relleno los piquillos, y hacemos un huevo, y emplatamos, y ahora vamos con el acompañamiento, no menos importante, fijaos, vamos a hacer un huevo a la plancha, bastante original, cogemos huevo, de gallina feliz, como siempre, cascamos en un cuenquecico, y antes de poner en la sartén, que lo vamos a hacer a la plancha más ligerito, con poquito aceite, cogemos tallo de cebolleta lavada, cortamos muy fina, muy fina, muy fina, muy fina, lo más fina que nos permita, nuestra habilidad manual, con el cuchillico, y a mí el tallo de cebolleta, siempre lo digo, me parece la parte más noble, de la cebolleta, así que le doy mucha importancia, y solo compro cebolletas, que tengan la parte cica verde, en buen estado, que muchas veces están para el arrastre, vale, ponemos por encima, tal que así, eso es, ponemos también, la sal, la sal se la voy a aplicar, luego mejor al momento del pase, recordádmelo por favor, porque a mí se me olvidará, y por aquí tenemos sartén, como siempre, con la tapa un poco más pequeña, para poner nervioso a Santiago, que me estará diciendo desde arriba, otra vez la sartén, que no tiene tapadera, pero que me gusta, la sartén más pequeñica que la, perdón, la tapadera más pequeñica que la sartén, ponemos la cantidad mínima, imprescindible, de aceite de oliva virgen extra, repartimos, y que sí, que no será un huevo frito, me lo dice mucha gente, esos huevos a la plancha, ojo, que cuando los prueban, dicen, anda, pues esto no está nada mal, y así sí que puedo comer huevo, todos los días, y untar, es una buena forma, de verdad, es un buen recurso, ponemos por acá, y hacemos, un huevo a la plancha, con cebolleta incorporada, repartimos un poquito por aquí, que aquí se ha quedado sin cebolleta, venga, tapamos, de tal manera, que el vapor que genera, la propia humedad de la clara, sea la que cocina, la yema, vamos a bajar el fueguecito, y por abajo con puntilla igual, crujientico, y ahora, la operación piquillos, paciencia y buena letra, eso le va a costar dos minutitos, o sea que, apagaré el fuego, destaparé y ya está, y por aquí, la operación piquillos, pues un clásico de los clásicos, lo que vamos a hacer es cortar, esto se hace mejor con tijeras, iranzo, y así lo vamos a hacer, cortamos por aquí, con apertura generosa, perfecto, así, sí, vamos seleccionando, los mejores piquillos, si sois muy delicaditos, y muy finolis, lo podéis hacer con guantes, pero si no, simplemente, cogeis por acá, atina y iranzo, ahí lo tenemos, primero cuesta un poquito, rellenamos con carambullo, y depositamos en la bandejita, así cuantos piquillos vamos a hacer, pues hombre, contamos que somos para cuatro personas, te vas a comer como poco, cuatro, dieciséis, no falla la cosa, ¿qué os parece? la huebolleta, mezclas huevo, y tallo de cebolleta, y creas la huebolleta, y me he quedado más ancho que largo, no tengáis en cuenta el naming, que igual falta pulirlo, tened en cuenta el aspecto que tiene esto, y que está tremendo, madre mía, que escándalo, perfecto, y ahora vamos con los piquillos, que los hemos metido al horno, les hemos dado un calentoncico, venga, vamos a emplatar, iranzo, si los piquillos se desmontan, no es mala señal, una vez más, al igual que las croquetas buenas, al igual que muchas otras cosas, que se deslabazan, el pescado cuando está en su punto, etcétera, etcétera, son alimentos, que si salen de una pieza y perfectos, algo malo pasa ahí, hay un mazacote de relleno, el piquillo parece de plástico, pero si salen delicados, y algunos de ellos se te rompen, no pasa nada, porque eso compensa lo buenos que están, vamos al lío, ponemos nuestra salsa de marisco, que ha espesado ligeramente, si veis que le falta espesor, tenéis dos opciones, añadir un poquito más de nata, cosa que no recomiendo, o bien coger un poquito de maicena, diluirla en agua, disolverla en agua, se la echáis y listo, y ahora vamos a manchar con esta maravillosa salsa, un poquito el plato, que es de noche, de fiesta total, ahí está, y el huevo frito también, que le caiga por la yema, se mezcle, oh qué escándalo, por Dios, qué rico está y cómo huele, ponemos unos brotecicos de perejil, por aquí y por allá, y tenemos uno de los perejil, platos más maravillosos, y lo digo de verdad, de corazón, que hemos hecho en los 12 años de la pera limonera, y lo digo porque lo siento, va para ti Oscar, espero haber estado a la altura, con estos piquillos rellenos de gambas, con huevolleta, huevolleta, que jamás ha hecho, pinta, nos vemos. Gracias por ver el video.